Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo va eso? Somos Miguel Ángel Román y DJ Mario y hoy les traemos el evento por excelencia de las competiciones de clubes europeos. La final de la UEFA Champions League. Agárrense bien a sus botancas y no se muevan, que vienen curvas. Bueno, Miguel Ángel, ni tú ni yo, no sí vamos a perder una final como esta. Si es que no sé qué tiene la final de la Champions, pero incluso la gente que no suele ver fútbol, no se la pierde. Esperemos que sea una de esas finales que hace la historia. Busca ponerla a la olla. La Torca América. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Bajo palos estará el ucraniano Lunin. Carvajal partirá desde la defensa con Fernan Mendez como lateral. Cristiano Ronaldo será la referencia en punta desde el inicio con Vinicius Junior. Gran balón elevado. No intenta, ¡qué maravilla! ¡El Atlético de Madrid abre el marcador en la final de la Champions League! ¡Vaya definición! ¡Vaya definición! ¡Vaya guante en el pie! Coloca el balón con precisión y delicadeza. Un gol exquisito. ¡Vaya! 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 Tiene que poderse el fondo de trabajo el Real Madrid a partir de ahora si quiere darle la punta al partido. Rodrigo. ¡Avanza con mucha facilidad! Pues... Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a suceder. Han recuperado la pelota. El balón sale tras esa entrada. ¡La puede colgar! ¡Cuidado! ¡La recepción es buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡La toca bélica! ¡Messi! ¡Ebita el peligro poniéndose delante! ¡Ebita el peligro poniéndose delante! ¡Lino! 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 Cristiano sube con el balón y se acerca a la zona de peligro! ¡Lino! 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 ¡Empata en la final! Tiene un guante en el pie. ¡Qué manera de acariciar el balón y curvar el tiro! ¡Parellete! ¡En la parada! Con este 1 a 1. Mario Rosa. Lo que la controla. Marcos Llorente. Saúl. Un robo con potencia. El Atlético de Madrid va a sacar la falta. Evita que puedan rematarlo. La pugna acaba en un tiro libre ojito. Que es una posición muy peligrosa. Se ha complicado la vida y ha desviado el valor más fuerte que tenía para evitar el gol. El Atlético de Madrid reanudará el juego desde su portería. Ahí está Rodrigo con mucho espacio por delante. El Atlético de Madrid reanudará el disparo de la mejor manera posible. Saúl. Recibe Sabodino. Cuidado. Cuidado. Actúa Griezmann. Y ahí lo tenemos. Gol. 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 Recibe Marcos Llorente a cada escoba para recuperar ese balón. Messi, el balón en campo contrario, Messi, el balón para Carvajal, Rodrigo para recibir, acaban de añadir un minuto. Se acabaron los primeros 45 minutos y ambos equipos se van ya a los vestuarios. Arranca el segundo tiempo con el Atlético de Madrid por delante en el marcador. Pero un gol es una recta que te permite relajar. Golota Patrisman. Desarticula la jugada con un robo de balón. Rodrigo. Recibe Marcos Llorente. Presión sobre Llorente. Golota Patrisman. Golota Patrisman. Atentos que puede chutarla. Morapa Patrisman. Colocan. Debería mirar al centro y ponerla. Marcos Fiorentes. Coge. El Atleti se queda sin balón. Rudiger. Interviene Mendy. Carvajal. Exhibe su fortaleza defensiva. Saúl. Mario Hermoso. La tiene Saúl. Axel Witzel. Saúl. Griezmann con el balón. ¿Cómo acabará esto? Gol, 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 gol. Park amplía la diferencia en el marcador. Si tienen cabeza y concentración, tienen más de medio título en el bolsillo. Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. Y el balón entrado por el primer palo. Cortero. Ese palo siempre tiene que estar bien tapadito. Realizamos el partido con 3 a 1. Cristiano Román. Este es Neymar. Carvajal. La juega Leo Messi. Carvajal. La juega Leo Messi. Carvajal. Carvajal. ¿Cómo es posible que esa banda esté tan libre? Elota para Mara. Conferente. Y es gol. El otro más para su cuenta. Ya van 3. Está que se sale hoy. ¿Qué? Carvajal. Aquí vemos repetido el centro, que ha sorprendido a la defensa. Y la definición con ese remate de cabeza ha sido sublime. ¡Qué golazo! Ya son tres goles de ventaja del Atlético de Madrid Siempre a otro partido Carvajal La juega Rodrigo Rüdiger Ahí juega Neymar Junior ¡Qué manera de regatear! Buenísima parada El Atlético va a hacer una sustitución ¡Qué golazo! Neymar es el encargado de correr Consiguen despejar el balón ¡Ojo que tienen espacio por delante! ¡Todo el mundo a defender el contragolpe ahora! ¡Qué golazo! Ya solo quedan diez minutos de tiempo reglamentario ¡Ahí está Rodrigo! ¡La podrán el juego de este lateral! ¡Ahí sustitución en el Real Madrid! ¡Ahí está Belinda! ¡Ahí está Belinda! ¡Hasta ahí! ¡No pierde la compostura y le virla el balón! ¡El contraataque promete! ¡La toca Cristiano Ronaldo! ¡Ojo que puede llegar! ¡Gol! Recortan distancias en el marcador Y están un poco más cerca Aunque la épica parece prácticamente imposible Nos pasa la repetición y vaya contraataque al armado Han pillado por sorpresa al equipo rival Y no olvidemos el disparo Arriesgado pero efectivo Podría haber colocado el balón donde quisiera Pero prefirió herbar la pierna con todas sus fuerzas Y clavar la pelota en lo más hondo de la portería Con este llevamos 6 goles como 6 soles 4 a 2 Mario Hermoso César Azpilicueta Al partido le queda un suspiro Últimos 2 minutos La roban limpiamente Saque de banda Rüdiger Rüdiger ¡Rüdiger! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Rüdiger! ¡Rüdiger! La verdad es que ha sido un torneo excelente desde el primer partido. El máximo torneo europeo se va a ir a Madrid este año. Se lo lleva a los pasos de la mano de los equipos. Aquí padecen estar elevando el cuadro, si no pasa mañana, cuando se merece una Champions League. ¡Ey! 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 ¡Ey!